La historia de la vida de unos insectos y llega un insecto extranjero y es una historia de amor entre uno de los insectos y el extranjero que llega. Hola, soy la araña roja en el show. Mi personaje es un poquito interesante porque es en muchas partes del show y hago acrobacia en el aire y en la pared y también bailo. Y sí, me van a ver mucho en el show. En mi caso llegué de ballet, de la escuela de ballet y después de la escuela de circo y trabajé con muchas compañías de circo más pequeñas que el Circo del Sol antes de llegar al circo. Tenía una audición en Las Vegas como otros artistas de circo pero a veces entran de competiciones deportivas o entran de familias de circo. Era mi sueño, entonces sabía lo que quería hacer. Es muy diferente porque las compañías de ballet tienen diferentes ballet cada algunos meses. Aquí el show no se cambia. Entonces yo puedo agregar a mi personaje lo que encuentro, puedo desarrollar el personaje con tiempo. Impresionante. Divino espectáculo. Hay más, ¿eh? Tenemos más de circo ahí después. Qué lindo. Impresionante. Vamos a hablar con otros personajes. Pero tremendo, ¿eh? Pero ¿estaba la arañita roja o no estaba la arañita roja? Lo que pasa es que no. El tema es que...